Aquí está, con el Fanny All Stars, la estrella de la canción puertorriqueña y de Latinoamérica, Cheo Feliciano. Y como si esto fuera porno, con Cheo Feliciano, la guitarra eléctrica de mano, Jorge Santana. La guitarra eléctrica de mano, Jorge Santana. Mi gato se está quejando, que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, tú lo sabes, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja, que está behind the me house. A ver, a ver, a ver si puede fugarse, si lo, sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no, 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 que no tan pronto está de fiesta, silvestre felino. Y a quien bala a correr, esto si es serio, mi amigo. Oye, oye, qué lío, pero qué lío, qué lío se va a formar cuando mi gatito sepa. Y es, es tan simple la razón, que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le dice, no es nada más que un ratón, un ratón. De cualquier maya, salió un ratón, oye, de cualquier maya. De cualquier maya, salió un ratón, oye, de cualquier maya. De cualquier maya, salió un ratón, oye, de cualquier maya. Oye, que tú lo sabes, que tú lo dices, que no lo cuenta el ratón. De cualquier maya, salió un ratón, oye, de cualquier maya. Cuídate tú como me cuido yo, yo sé lo que va a decir por eso. Y yo me quedo aunque sea detrás, detrás de ese zafacón. De cualquier maya, salió un ratón, oye. De cualquier maya, salió un ratón, oye, de cualquier maya. Ahora si tú le cuentas de tu vida, lo dice todito, quédate. Te digo yo que te mandan pa'l callejón. De cualquier maya, salió un ratón, oye, de cualquier maya. Y así lo dije yo, pero ahora lo va a decir. De cualquier maya, salió un ratón, oye, de cualquier maya. De cualquier maya, salió un ratón, oye, de cualquier maya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Echale semillas a la maraca pa' que suene chacucuta! ¡Echale semillas a la maraca pa' que suene chacucuta! Pero que chacu, 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 chacu Semilla o semilla o semilla pa' que suene Chacu, 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 chacu ¡Feliciano! ¡Feliciano! ¡Tú sabes cómo es! ¡Oye, tú quieres salsa! ¡Un aplauso para Jorge Santana! ¡Bien chévere!